Te mostramos lo que ha llegado a Lidl y si, fijaos, mini panetones, selección, ahí lo veis también, panetones de Strachatela, 6.99, este otro de pera y chocolate, el clásico, fijaos que viene ahí muy bien envuelto, también fijaos este con chocolate blanco en el interior y este otro, fijaos, tiramisú y luego tenéis el Pandora Limón Las galletas que enseñamos en su día, trío de panetones, lechinata, naranja, ahí veis, cacao y panetones clásicos sin gluten, para que lo sepáis a 4.99, también, como no, la crema de licor a 7.99, la irlandés y de caramelo Y también ha llegado este chorizo extra ibérico, para que lo tengáis en cuenta de bellota, así como siempre, un saludo y ya nos diréis que tal está todo, pero no sin antes recordaros que ayer también mostramos el turrón de mocha de Vicky Sevilla, que lo probamos y nos gustó, sabía mucho a mocha, eso sí, así como siempre, un saludo ¡Gracias!